Música Mamá si yo me casara, no quiero fiesta ni nada No quiero que me suceda, lo que adentro le paso Como si yo me casara, no quiero fiesta ni nada No quiero que me suceda, lo que adentro le paso ¿Sabe por qué mamacita le digo esto? Dicen que ayer se le fue la mujer a Roberto ¿Sabe por qué mamacita le digo esto? Dicen que ayer se le fue la mujer a Roberto Se quedó Roberto sin su negra linda Se quedó Roberto sin su negra linda Mamá si yo me casara, con una mujer bonita No quiero que me suceda, lo que adentro le paso Mamá si yo me casara, con una mujer bonita No quiero que me suceda, lo que adentro le paso ¿Sabe por qué mamacita le digo esto? Dicen que ayer se le fue la mujer a Roberto Se quedó Roberto sin su negra linda 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 Dicen que ayer se le fue la mujer a Roberto